Disfrutado, pasen muy bien lo que queda de domingo, abríguense los que están aquí que hay frío y los esperamos en dos días, recuerden una de la tarde, de nuevo estaremos en el Coloso del Cerro Industriales recibe a los cachorros de Holguín, en nombre de todo el grupo de trabajo Camilo Pérez Pérez Sevilla Guerra y este servidor Rodolfo García les dan las gracias, nos vamos, nos vemos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos